Aquí te voy a dejar un reto para ver si lo puedes lograr. Vamos a hacer 30 repeticiones en el menor tiempo posible de un snatch. Vas a usar el peso en el que sea posible para ti realizarlo, pero ojo, siempre prima la técnica sobre el peso. Busca un profesional que te asesore para prevenir lesiones.